¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit 104.1 de tu FM en vivo, platicando con tu servidor y tu coach de nutrición, Pepe Les Pérez, y la comunidad de Taflexible, donde traemos para ti siempre temas de alimentación, nutrición, fitness en general. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No tengo tiempo para hacer ejercicio. La principal excusa de todas las personas que obviamente están en el tema del sedentarismo, que no hacen ejercicio, la principal razón por la que no lo hacen es, ¿qué crees? No tengo tiempo para hacer ejercicio. Vamos a hablar de esto, esperando obviamente que después de que lo escuches, cambie un poquito tu percepción y esto sea una manera positiva para que comiences, ¿va? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás en el 104.1 de tu FM en Exa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Exa 104.1 de tu FM en vivo, transmitiendo desde León, Guanajuato, para todos ustedes, también para Spotify, para YouTube, plataformas como Apple Podcast, y donde estamos subiendo constantemente temas de alimentación, nutrición y fitness y muchísimo contenido para mejorar tu salud, tu cuerpo, tu fitness y tu vida en general. El día de hoy, no hago ejercicio. ¿Por qué? Pues es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Es la principal excusa o la que normalmente o la que más estrellitas tendría si hiciéramos un ranking de cuáles son las principales excusas por las que las personas no hacen ejercicio. Pero, pues, ¿qué crees? Que no tengo tiempo. Esa es la principal. Vamos a hablar hoy de los beneficios de hacer ejercicio y también vamos a hablar de cómo poder, obviamente, tener un tipo de mindset y algunas recomendaciones que te van a ayudar. Si eres de las personas que ya está activa, que ya le pegas a tus clases de spinning, de crossfit, de box, de tagfit, que ya les has ido a correr, triatlón, maratón, natación y ya le pegas, tenis, básquetbol. Acuérdate que todo ejercicio, toda actividad que hagas, tarde que temprano te va a traer beneficios a tu salud y a tu salud física, a tu salud mental, emocional y de todo. Pero, si eres de las personas que no hace ejercicio, ¿por qué no? ¿Qué crees? No tengo tiempo. Pues, te voy a dar unas recomendaciones y te van a ayudar. Espero que así sea. Todos sabemos lo importante que es hacer ejercicio. Todas las personas lo saben. Y aparte que es algo totalmente necesario. El cuerpo humano, al final de cuentas, es una máquina hecha de un ser vivo para sobrevivir. Y la manera de sobrevivir siempre fue moviéndonos, cazando, escalando, cultivando, lo que sea. El movimiento es parte de... Por eso una persona que no hace ejercicio, le duelen las rodillas, le duelen los codos. Siempre está cansado. Cae en síntomas de depresión, de angustia, de soledad, de tristeza. Obviamente, el cuerpo que tiene, pues, le causa otros síntomas. También hasta de cuestiones hasta emocionales. Se siente mal consigo mismo. No es una persona con una autoestima alta y demás. Todo va enfocado en la cuestión del ejercicio. Si todo lo englobamos, pues, entonces todos sabemos que es sumamente importante. Pero la mayoría de nosotros simplemente no lo hacemos. Y la mejor excusa siempre es, no tengo tiempo. Algunas de las razones para ver si cambias de opinión, te las voy a dejar aquí. ¿Ok? La primera recomendación que yo haría antes de hablarlas, este, como las principales razones de por qué el ejercicio lo necesitas en tu vida, es tienes que buscar la manera de que sea el ejercicio más fácil de hacer. O sea, las personas siempre cuando quieren hacer ejercicio, lo primero que quieren hacer es cuando me inscriben en el gimnasio. No, no es la mejor manera de comenzar. Y seguramente si estás escuchando este audio y eres de las personas que batalla con el tema de no tener este, no ser asivo, hacer ejercicio, estarás de acuerdo que alguna vez o más de alguna vez ya has intentado, pagas el gimnasio y personas que hasta pagan seis meses, un año por adelantado, y pues no sirve de nada tener el compromiso. No existe un compromiso moral contigo mismo. Somos bien buenos para cumplirle a todo mundo. Somos bien buenos que cuando yo quedo en algo le cumplo a los hijos, a la pareja, a la novia, al esposo, a la amante, a todos les cumples. Pero, ¿qué crees? A ti, contigo mismo, no tienes palabra de honor. Y eso es algo que sucede mucho y sobre todo en temas de salud, temas de alimentación y temas de ejercicio. Entonces, mi recomendación es que tienes que hacerlo de una manera más fácil. La recomendación sería hazlo en la mañana, que sea la primera actividad del día. Si me levanto, me lavo los dientes, me pongo y luego, luego lo primero que hago como una tarea principal es hacer ejercicio. Y luego, carajo, levántate media hora antes en la mañana y salte a caminar esa media hora antes, obviamente. Y vas a ver que si es la primera actividad en la mañana, nunca dejes el ejercicio para en las tardes. Van a suceder mil cosas. Estrés laboral, estrés económico, estrés familiar, que los niños tienen un partido, que, híjole, que ando cansado, que la comida me cayó pesada, que fíjate que se me cruzaron dos tequilitas en la comida, siempre en la tarde va a haber miles de pretextos. Y si tú lo haces en la mañana, que sea la primera tarea de tu día, ¿qué crees? Todo el día vas a andar con una pila mucho mejor y luego ya, pues, si se cruzan la familia, los económicos, los tequilas, qué fregados, pues, yo ya le pegué. Ya cumplí la primera tarea, esa primera tarea, ¿y qué crees? No le haces ningún beneficio a nadie. O sea, quítate esa idea de que yo hago ejercicio para cumplirle a todo mundo. No, la primera persona que le cumples es a ti mismo. Y si no tienes palabra de honor contigo mismo, híjole, pues, así serás, tendrás palabra para cumplir a todo mundo, pero no te cumples a ti mismo, pues, ¿qué caso tiene, no? Entonces, la primera recomendación, que sea la primera tarea del día, incluso, yo les recomiendo a las personas que están dentro de mi programa de nutrición en Pocket Coach, en la aplicación de iPhone y de Android, te invito a que le descargues Pocket Coach. La primera recomendación cuando viene del sedentarismo, ¡eh, duérmete con la ropa del ejercicio puerta! ¿Cómo crees, Pepele? Yo tengo pijama. No, hazme caso. Duérmete con los pants y la playera y deja los tenis ahí a un lado para dormirte. Cuando te despiertes, ya no tienes ni el pretexto de que no te tienes, de que te tienes que vestir, ¡qué hueva! ¡No! Ya estás vestido y vestida. Póngase los tenis, lávese la boca y vámonos a caminar. Caminar es el mejor ejercicio para empezar, ¿eh? No correr, no quieres luego, luego, nunca he corrido, no he ejercicio, pues me inscribo a la carrera de 5K que viene la próxima semana. ¡No! Pues te vas a lastimar. Tu cuerpo físicamente no está activo, no está con la suficiente fuerza en las rodillas, en los músculos, en la densidad ósea para aguantar que corras y nunca corres. Comienza caminando. Hazlo fácil. Deja la maleta del gimnasio. Si te inscribiste a un gimnasio y así lo quieres, deja la maleta hecha y puesta en la puerta de tu casa desde la noche antes. Hazlo fácil. Deja preparado lo que tienes que comer antes. Si quieres hacer algo de pre-treno, lo que tú quieras, pero hazlo fácil. Si tú quieres preparar la maleta y vestirte en la mañana para irte a hacer ejercicio, ese tipo de hábitos detienen muchísimo. Hazlo fácil. Duérmete con la ropa puesta, la maleta hecha. Papá se resolvió ese tema. Son recomendaciones. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y a música chingona que tenemos aquí en la programación y regresamos. Recuerda que aquí son cápsulas de nutrición, música chingona, cápsulas, música. Así que por favor no te vayas. Vamos a la música y regresamos. 104.1 de tu FM en vivo en EXA con tu servidor y tu coach de nutrición, Pepe Pérez Pérez. Vamos y volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Pérez Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos hablando sobre el tema de no tengo tiempo para hacer ejercicio. Cápsula anterior. Ya te di algunas recomendaciones para que sea la primera tarea del día y cómo debes de lograrlo fácil. Ahora vamos a hablar de las principales razones por qué el ejercicio es imprescindible y tiene que existir forzosamente en tu vida. Razón número uno. Hacer ejercicio te va a mantener sano. Una persona, como les dije en la cápsula anterior, todo ser humano está hecho para el movimiento. Ya sea para cazar, para cultivar, para subir montañas, pensando en el tiempo paleolítico y demás. En el tiempo de los nómadas, los humanos estaban en constante movimiento. Y ahora las personas cada vez hacemos menos movimiento y eso produce, es más bien contraproducente para la salud. Entonces, por salud tienes que moverte, tienes que activarte. Pequeñas, pequeñas acciones hacen grandes cambios. Cuando vas a la plaza, todo mundo se anda perreando por el estacionamiento más cerca para caminar menos. Déjalo más, más lejos, hombre. Caminas un minuto más, pues lo que quieres es moverte. No, las esqueletas eléctricas. Trátale por las esqueletas normales. Esos pequeños cambios hacen que te muevas más y eso a la larga produce resultados. Obviamente, esos son como movimientos normales de día a día. Yo lo que recomiendo es ejercicios de actividad física. Caminar, caminar 30 minutos diario a un paso acelerado sin trotar es una excelente manera de comenzar. ¿Sale? Te va a mantener sano. Punto número dos, hacer ejercicio te ayudará a perder peso y esto también mejora la salud. Pepe, les tengo problemas de triglicéridos, de colesterol. Es que, pues, primero hay que modificar la composición corporal. Claro, tengo que quitar lo que como, ¿por qué no? Pues sí, claro, o sea, hay que mejorar la alimentación, hay que hacer actividad física. Pero solito cuando el cuerpo mejore todo, hasta el tema hormonal, el sueño, el sentirse mejor. Porque todas las hormonas trabajan de una manera equilibrada cuando la persona está en peso normal. Una persona con sobrepeso, obesidad, obesidad dosis y demás, trae un desmadre hormonal precisamente porque su cuerpo está trabajando. En ver de qué manera regula el despapalle que trae de cantidades de grasas viserales y subcutáneas. Entonces, por eso, este, pues, es que el gordito es feliz. Híjole, pues, hormonalmente ocuparíamos ver para ver si es cierto que dentro, no sabemos para afuera lo que expresa, pero dentro qué tan feliz es. Entonces, hacer ejercicio te va a ayudar a perder peso y va a mejorar tu salud. Punto número tres, hacer ejercicio te hará sentirte mejor y tendrás muchísima más energía. Lo explicaba en podcast anteriores. Oye, Pepe Les, ¿por qué? No, pues, estar gordo, pues, tienes más energía. A ver, te hago la pregunta. ¿Te has fijado que las personas en peso normal hasta no les da pesadez después de comer, traen más energía? Son personas muchísimo más activas y una persona con sobrepeso, con peso de obesidad y demás, hasta se quedan dormidos en una silla. ¿Por qué? O sea, si una persona que está con peso normal tiene menos cantidad de energía almacenada que un gordo, ¿por qué la persona con obesidad y problemas de peso siempre está más cansado a falta de actividad física? Mientras más sobrepeso tienes, ¿qué crees? También estás cargando las llantitas, estás cargando el sobrepeso. ¿Tú piensas que es parte de tu cuerpo? No. Simplemente son tanques de combustible almacenado que en tu masa muscular y tu densidad ósea la estás cargando todo el día. Claro, cansa más. Por eso una persona que pesa más, también gasta más energía, pues, tiene que mover más peso muerto. Del mismo peso que tiene ahí de grasa acumulada. Entonces, obviamente, todo esto produce que la persona hasta para bañarse, para subirse al coche y eso gasta más energía y produce más cansancio al final del día. Entonces, hay que hacerlo por salud y, obviamente, te vas a sentirte mejor, vas a perder peso y, pues, esto te va a dar cada vez una mayor energía. Punto número cuatro. Una vez que los kilos empiezan a bajar, es muy posible, casi seguro, que tu autoestima va a mejorar. Ahora, también, podcast anteriores, ya lo he hablado muchísimas veces, pues, obviamente, te sientes mejor cuando te compras ropita, que te queda mejor. Tu autoestima, obviamente, también se mejora. Y todo esto, pues, estamos buscando que sea algo muchísimo mejor para tu salud y, obviamente, para tu salud también emocional, mental. Tener la autoestima alta, pues, está padrísimo. ¿Por qué no? Punto número cinco. Después de hacer ejercicio o los días que haces ejercicio, te prometo que vas a dormir mejor. ¿Por qué? Pues, porque tu cuerpo hace un gasto diferente por actividad física, te nutres bien, tus actividades diarias, ¿qué crees? Cuando caigas en la cama como pluma, pum, vas a caer muchísimo mejor que si no hicieras ejercicio. De hecho, hay personas, y te lo digo por experiencia propia, los días que descanso total, que no hago ejercicio, ando como zombi, así como zombi, todo el día ando medio cansado, como que no despierto. Me tomo más café y no despierto. ¿Qué crees? El ejercicio es el que te despierta. Entonces, también, obviamente, produce que también a la larga duermas muchísimo mejor. ¿Sale? Punto número seis. Reduce significativamente el estrés. Si eres una persona que tiene síntomas de estrés excesivo, mucho trabajo, el ejercicio va a ser tu mejor terapia. Y si lo haces antes, mucho mejor, porque entonces no le fallas al ejercicio. Tienes que ver la cuestión del ejercicio como una cuestión necesaria para que emocionalmente, para bajar tus niveles de estrés, para sentirte mejor, para que tu cuerpo mejore. Tienes que hacerlo como una necesidad, no tanto como una obligación. Es que quiero hacer ejercicio, pues, cuando me quiera ver bien. Y ahorita me siento toda madre. No, vuélvelo una cuestión de salud, una cuestión prioritaria. Y todas estas razones te van a empezar a mejorar. ¿Sale? Vamos en el punto número seis. Vamos a más música chingona aquí en Hexa. Y regresamos. Por favor, no te vayas. Soy José Luis Pérez, Pepérez Pérez, tu coach de nutrición. Vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en HexaFit 104.1 de tu FM en vivo con tu servidor y tu coach de nutrición, Pepérez Pérez. Hablando de principales razones por las que debo de hacer ejercicio. O cuál es la principal razón por la que no hago. Que no tengo tiempo. Te estoy dando unas sugerencias y unos tips. Y te estoy dando las razones de por qué el ejercicio tiene que ser parte primordial. Así no quisieras mejorar tu físico. Que evidentemente haciendo ejercicio va a mejorar. Así no quisieras que esa fuera la razón. Simplemente por salud y por razones que te estoy dando. Obviamente hacerlo. Si apenas nos estás sintonizando en el 104.1 de tu FM. Apenas. Te invito a que en este momento vayas en tu celular. Rápidamente a YouTube. A Spotify. A Apple Podcast. Y busques o incluso googlealo. Pon en Google. Comunidad Dieta Flexible. Te digo en Spotify. Y te van a aparecer todos los episodios que constantemente grabamos aquí en vivo para ti. Los vamos subiendo posteriormente en audio o en video. Según la plataforma que te guste a ti. Y los puedas obviamente escuchar o ver. Compartir en cualquier momento. Y obviamente reproducir. Y todo esto tarde que temprano escucharlo cuando vayas también en tu coche otro día. O escucharlo mientras corres. Mientras haces ejercicio. Pues evidentemente todo esto lo único positivo que va a traer es una mejor salud y un mejor cuerpo para ti. Punto número 7. Hacer ejercicio. Sin duda te hace más feliz. Hacer ejercicio también produce endorfinas. Y produce que tu cuerpo se sienta muchísimo mejor. No conozco una persona. Y escúchame bien. Y si tú eres de las personas que hace ejercicio. Me vas a dar la razón. Cuando de repente sientes que. Ay no. Qué hueva. Híjole. Hoy de veras no me puedo levantar. Tengo mucha flojera. Pero ya tienes el hábito arraigado. Pum. Tenis. Lo que te dije en las recomendaciones. Hasta duérmete con ropa ya deportiva. Usas de pijama tus pants y tus playeras. Y eres de las personas que te cuesta mucho trabajo vestirte. Y no quieres pretextos. Mira me levanto. Lo primero que pongo son los tenis. Me lavo los dientes. Me lavo la cara. Ya estás listo. Y si tenías la maleta hecha desde el anterior. Vámonos más. O sea no hay pretexto. Y vas a ver que aún con la flojera. Cuando terminas del ejercicio. Joder. Y pensé que no iba a venir. Y pensar que no iba a venir. Y te sientes padrísimo. Siempre después del ejercicio. Todas las personas se sienten chingoncísimas. Yo lo veía seguido en el crossfit. Donde las personas. Híjole. No. Así como que dormidos. Y terminaban. No hombre. Pues contentísimos. Porque habían logrado un PR de algún ejercicio. Un mejor tiempo. O aún aunque no las ha ido bien. Se sienten mejor. Vieron amigos. Entonces. El hacer ejercicio. Te prometo que te va a dar felicidad. Por eso lo recomiendo que sea en la mañana. ¿Para qué lo hago ya en la tarde noche? Pues ya. Oye. Pues todo el día estuve de genio. De la fregada. Y pues ya la felicidad en la noche. Pues ya que te has dado bien. Por eso lo recomiendo en la mañana. Punto número 8. Hacer ejercicio puede reducir los síntomas de la depresión. Es un hecho. Es un hecho que si estás deprimido. Deprimida. Te sientes mal. Te sientes con baja autoestima. El ejercicio va a ser tu sanación. Va a ser tu terapia. Y luego el ejercicio produce también. Que cuando ya me empiezo a hacer ejercicio. Y me empiezo a arraigar. Pues viene obviamente después la nutrición. Que desgraciadamente. Primero tendría que ser la nutrición. Antes que el ejercicio. De un 100%. La nutrición te va a dar un 70% de éxito. El ejercicio es el 20. Únicamente. Todas las personas. Hasta que haga ejercicio. Veo si mejoro mi nutrición. No. Si la nutrición la empiezas a mejorar hoy. Después del ejercicio. La empiezas a arraigar. Y pum. Vienen los cambios cada semana. Y ahí es donde la persona. Luego le va a dar un círculo vicioso positivo. Donde pum. 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 Semana a semana. De repente seis meses es otro cuerpo. Entonces. Yo te digo. Segurísimo va a resolver el tema de depresión. De angustia. ¿Por qué? Pues te estoy diciendo. Por ejemplo. En la razón número tres. Pues te vas a sentir mejor. En la razón número cuatro. Te va a mejorar la autoestima. En la razón número cinco. Te va a mejorar el sueño. Cuando duermes mal. Pum. La depresión y la ansiedad. Son temas mentales que vas a tener. Una persona que no duerme bien tarde. Que temprano va a tener problemas de cuestión emocional. Obviamente punto número seis. Reduce el estrés. Punto número siete. Pues te hace más feliz. Pues obviamente en la ocho. Pues te quita la depresión. Haz ejercicio. Haz ejercicio. Punto número nueve. Reduce el riesgo de diabetes, osteoporosis, colesterol alto y etc. O sea. Te quita todos los males. Pepe, yo sufro constantemente de rodillas. Ah. ¿Qué crees? Pues te falta ejercicio. No. Obviamente que vayas a hacer una sentadilla de 300 kilos. No. Caminar. Tienes que darle tiempo a que tu cuerpo poco a poco se adapte. Por eso las personas fracasan. Porque luego, luego llegan al gimnasio. Tienen cinco años de no hacer ejercicio. Y quieren hacerlo como cuando lo hacían de chavitos. Pues obviamente no. Dale chance a que tu cuerpo se adapte. Y se los digo muy curiosamente. ¿Te has fijado cuando vas para allá, para los ranchos? Para donde sea que me estés escuchando. Vas para los ranchos. Y ves que los viejitos de 80 años vienen macizos y esos nomás viven de puro huevo, frijol y tortilla. Aquí en México, si me estás escuchando en otro país, pues en Colombia, pues de arepas. O sea, pero entonces al tema que voy, a los 80 años todavía se suben a los caballos. Agarran y se suben al caballo. Uy, híjole. Y ves a un chavo con obesidad de 28, de 25, que no puede hacerte una burpi, que no puede subirse un cuarco nunca. No puede subir el pie al estribo. Falta de ejercicio. Y una persona que no ejerce ejercicio, sus rodillas, sus articulaciones, sus codos, sus muñecas, sus tabuillos, se van a atrofiar. El cuerpo no hace nada por algo que no usa. Repito, el cuerpo no va a gastar energía en nada de su propio físico que no use. Entonces, ¿para qué regenero cartílagos de las rodillas? Si este cuateo, esta persona, esta chaval y los dobla, pues ¿para qué regenero? O sea, por eso la regeneración de cartílagos, de hueso, de osteoporosis y la regeneración muscular viene de hacer actividad física. Cuando el cuerpo se ve en la necesidad de recomponer microrructuras, cuando haces ejercicio, ya sea, no sé, de lo que tú hagas de ejercicio, crossfit, gimnasio, lo que tú hagas. Por eso esa persona, pues obviamente se vuelve más fuerte, también articularmente, también obviamente de cartílagos y demás. No es nomás del músculo, lo que estás trabajando es todo el cuerpo. Y tu cuerpo obviamente hace regenerar eso porque pues le estás exigiendo que esté regenerado. Por eso los viejitos que montan a los 80 años, a los 82 siguen montando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque toda la vida tu cuerpo tiene que regenerar para que se pueda subir al caballo porque se vuelve para el cuerpo una necesidad tener las articulaciones bien. Una persona que no hace ejercicio, ¡pum! puede caer en estos síntomas. Obviamente hablando de que ya si hay una patología genética y demás, pues obviamente se agrava más el problema, más ejercicio necesitarías. Piénsalo así. Punto número 10, el ejercicio, evidentemente reduce el riesgo de una muerte prematura. Es muy lógico, pues si me quita me ayuda a combatir las otras enfermedades, todas. Colesterol alto, osteoporosis, diabetes. Pues obviamente me ayuda a que no me muera por esto, pues obviamente reduce el riesgo de muerte. Tú y yo nos vamos a morir, sí, pero pues yo cuando menos quiero llegar, lo más viejito, lo más longevo posible, lo más sano posible, que aún pueda subir un caballo. ¿Y qué crees? Que quepan en el ataúd, todos nos vamos a morir. Bueno, pues cuando menos que quepan, entonces ahí es parte de, eso es un hecho, tú y yo nos vamos a morir. Punto número 11, hacer ejercicio también mejora la memoria. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, el hacer ejercicio mueve todo tu sistema hormonal, todo tu sistema glucémico y demás. El cerebro trabaja a base de glucógeno, de azúcar en la sangre, pues a base de eso trabaja tu cerebro. El hacer que se mueva, el hacer que todo esto esté tu máquina constantemente trabajando también ayuda a la cuestión de memoria. Entonces, te estoy dando 11 razones por las cuales tú debes de hacer ejercicio. Y, obviamente, al saberlas y al convencerte, pues te estoy invitando a que hagas ejercicio. No te estoy invitando a algo negativo, algo súper positivo. Y en la primera cápsula te di recomendaciones para que no le falles. Vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás en el 104.1 de tu FM en vivo. Música chingoncísima. Y regresamos con tu servidor de tu coach, Pepe Les Pérez y ExaFit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit, 104.1 de tu FM en vivo. Tengo cápsulas anteriores, ya te dije 11 razones por las cuales tú debes de hacer ejercicio. Por lo que el ejercicio tiene que estar convencido, digo, tienes que estar convencido de que es una necesidad. Tienes que estar, tienes necesario para ti. Más que hacerlo por una obligación, pues porque quedé con la comadre, pues porque quiero el vestido en la... Híjole, quiero que me quede el vestido, Pepe Les, porque pues en dos semanas me voy a la playa. Pues, criatura, pues eso lo hubieras planeado hace 12 meses para que llegaras con el mejor físico espectacular. A romper ahí a, ¿cómo se dice? A partir plaza, como dicen los toros. Pues un cuerpazo, pero pues lo quieres dos semanas antes. No hay manera. Un cuerpo, no puedes cambiar lo que tienes haciendo 11 meses y medio mal. No se puede cambiar en dos semanas. Y toda la gente piensa que sí. Y ahí andan con laxantes y pastillitas y un cuentos. Y pues a la larga, pues sigue el vestido sin quedar como querían. Entonces la recomendación, cambia esa mente, cambia esa forma de ser y ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer actividad física y ponte obviamente a controlar lo que comes. Ya estás convencido o convencida, te apuntas ya a hacer ejercicio, ahí te va. Te tengo buenas noticias. Hablando de una persona sedentaria, si tú eres de las personas que ya hace ejercicio, que ya eres asiduo, asiduo al spinning, al box, al gimnasio, al crossfit, que es lo que mejor recomiendo para una persona que apenas va a iniciar, ve al crossfit, el crossfit te va a enganchar. No te van a poner a hacer snatches de 300 libras el primer día que vas. El crossfit se ve bien apantallante porque estás viendo a los mejores del mundo, a los mejores crossfiteros de México. Pero una persona común y corriente sería una supermanera de empezar el acondicionamiento físico y inscribiéndose en unas clases de crossfit. Pero vaya, vamos a pensar, no, no eres sedentario, no haces nada de ejercicio. Ahí te va la mejor recomendación del mundo. Ya te dije, primero, duérmete con la ropa puesta de deporte. Duérmete con el pants y la pellera y los tenis a un lado. Despiertas, te pones los tenis, te lavas los dientes, luego, luego, te lavas la cara. No tienes pretexto. Vete a caminar. Caminar también cuenta como ejercicio. De 30 a 60 minutos cada día a un paso firme, digo yo, un pasito de que, no de tipo, de cuando vas ahí en el súper, en el Walmart o en la plaza de compras, pues ese tipo de caminado no sirve. Caminado intensito. Un caminado que dices, si acelerara poquito más, Pepe, comenzaría a trotar. Ese es el mismo de caminado. 30 a 60 minutos, ese es el mejor ejercicio, esa es la mejor manera de empezar. Esa es la mejor forma de comenzar y no necesitas más que tus tenis, tu celular con red para que te pongas tu música. Ponte audífonos, escucha mis podcasts aquí en Spotify o ponte música a la que quieras y comienza. Ya, ¿sale? Una última cosa, no te fuerces, no te forces, no te forces. Al hacerlo, disfrútalo. Busca una actividad recreativa que se adapte a tus gustos y a posibilidades económicas. Que te gusta hacer, por ejemplo, si puedes hasta hacer natación o como ya hemos comentado, incluso con el caminar una hora puede marcar muchísimo la diferencia. Así es la manera de comenzar. Espero este podcast te haya gustado muchísimo. Estamos en 104.1 de tu FM en EXA, transmisiendo en vivo para ti. Si apenas te estás sintonizando, ve en este momento a Spotify o a YouTube o a Apple Podcast. Busca Comunidad Ita Flexible. Ahí te van a aparecer todos nuestros episodios grabados. Dale a seguir en la carpeta o dale a suscribir al canal de YouTube para que te estén llegando notificaciones cada que subimos nuevos episodios. También, obviamente, te invito a que nos busques en Comunidad Ita Flexible, en Google, en Instagram, en Facebook, en cualquier lugar aparecemos, cualquier plataforma. Tu servidor y tu coach en Instagram, pepelesperes, arroba pepeles-perez. Ahí me encuentras. O también como José Luis Pérez, servidor. Y mándame ahí mensajes, comentarios, quejas, sugerencias. Todo ahí lo puedo atender. Temas que quieras que platique con muchísimo gusto. Te investigo y te traigo las mejores opiniones para ti. ¿Qué es el mejor programa de nutrición que existe online actualmente en toda Latinoamérica? Pocket Coach Nutrition. Ve a tu tienda de Play Store o de App Store, según se tenga tu celular Android o iPhone, donde descargas las aplicaciones y pon en el buscador Pocket Coach, Pocket Coach o entrenador de bolsillo en inglés. Descárgalo en tu celular, regístrate y te damos en cuanto te registras 7 días gratis de la versión Premium. Imagina tener un instructor personalizado, así como cuando vas al gimnasio, un instructor que te está ayudando en todo momento, pero en tu nutrición, eso es Pocket Coach. Un grupo de nutriólogos y tu servidor que trabajamos detrás de la aplicación, porque no es nomás una app, es un grupo de coaches que estamos revisando tu desayuno, tu comida, tu cena, todos los días, todas las semanas, tus entrenamientos, tus pesajes, todo. Lo estamos revisando constantemente para que garanticemos, obviamente, que tus resultados se cumplan. Y ahí tienes tu chat interactivo con el coaching para preguntarle cualquier cosa dentro de la misma aplicación. Está padrísima. Descárgalo en tu celular, iPhone o Android, o busca la página web, www.pocketcoach.fit. Al final es .fit o goglealo, Pocket Coach o entrenador de bolsillo, goglealo, pero en inglés, Pocket Coach, y te aparece toda la información también en Instagram, Facebook, que estamos por todos lados, ¿sale? Cualquier tema que quieras, ahí también nos puedes mandar mensaje y con gusto lo atendemos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo, espero este podcast te sirva muchísimo para comenzar a cambiar tu manera y entender de que el entrenamiento no es ahí algo que puede caer de vez en cuando, tu actividad física tiene que ser una necesidad primordial y te recomiendo que sea siempre la primera tarea del día. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Chau. Chau.